a dos mi custom pet cerrará para siempre en las próximas dos horas entérate en este vídeo hola amigos de club x bell tenemos noticias de a dos mi custom pets que han publicado en su discord uno de los creadores del juego y un imaginary dragon ha publicado lo siguiente hola fans de dos mi custom pets tristemente nuestro equipo ha anunciado que el juego será cerrado en las próximas dos horas hasta ahí podríamos creer que va a cerrarse en dos horas pero luego va a continuar pero parece que no dice nuestras disculpas a las personas que han gastado su tiempo y dinero en el juego pero a veces las cosas no salen como habían sido planeadas nosotros esperamos que tengan un gran día y nuevamente nuestras disculpas se están disculpando porque supuestamente el juego va a cerrar para siempre pero no entren en alarma todavía podría ser cierto como no vamos a explicar recuerden que hoy primero de abril se celebra el día de los inocentes en algunos países podría ser que esto sea una broma por lo tanto no entres en desesperación podría ser que alguien se la crea y empiece a traer todas sus pets por artículos o pets de otros juegos nosotros recomendamos mantener la calma pensamos que es una broma así que no vayan a dar gratis sus pets de dos mi custom pets o no vayan a tratar de traer todos sus pets por alguna cosita pequeña de de otro juego pensamos que es una broma otro motivo para pensar esto es lo siguiente hace dos días your imaginary dragon publicó en el disco la siguiente imagen parece que se viene una actualización o están preparando la siguiente actualización ya que otro de los encargados del disco está confirmando yo conozco esta actualización entonces amigos si ven esta información que está corriendo de repente por las redes sociales o le dicen que dos micro son pets van a cerrar pensamos que es una broma así que tranquilos no vayan a tradear o eliminar sus inventarios